1, 2, 3, 4, 4, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 20, 20, 21, 22. Terminan de bailar soja y vuelan para atrás y están los dos bien soja. ¿Sí? Vaya, pues sigamos matando. ¿No? 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 ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Otra vez? ¿Esto? 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 ¿Me necesito? Un besito a la cámara. Un besito. ¡ピ spam! P Dr. ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3, ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.